Hace días fui aquí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el quince de mi opinión. Crees que sea el alcohol, la mejor medicina, pero hay no olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero es solo regresa. Sueños de habitación de un océ de carretera y unas botas de lluvia que guardo en esta maleza. Rueda por el colchón de mi cama ya despierta, es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero es solo regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero es solo regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero es solo regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero es solo regresa.